Bueno, este es el proyecto que vamos a desarrollar esta vez, se trata de preparar un setup para lenguado. Los materiales que vamos a usar, herramientas, pasquete, tijeras, centímetros, tiroelástico rojo, nylon común, no utilizo fluorocarbono. Ahora vamos a buscar los anzuelos, los que utilizo son 6.0. Bueno, también vamos a utilizar alfileres comunes. Acá un detalle del anzuelo 6.0 que utilizo. Es un anzuelo de dos pulgadas y media con el cuerpo perfectamente recto. Con la idea de cortar todos los líderes de igual longitud, lo que hago es marcar en mi mesa de trabajo el largo que voy a utilizar. Esta vez marqué 26 pulgadas. Al final me di cuenta que necesitaba unas 3 pulgadas más, así que le aumente. Cada vez que hice un corte de nylon y todos me quedan más o menos parejos. Ahora toca trabajar los hilos elásticos. Vamos a preparar unos cuantos para tenerlos listos al momento que vayamos a empezar a amarrar los anzuelos. Entonces, es muy sencillo. En un extremo del hilo hacemos un nudo simple al que le ponemos el alfiler. Y para asegurarlo hacemos 3 nudos, como han podido haber. Cortamos el excedente y queda listo. Ahora ajustamos la longitud del alfiler. A mi me gusta que sea un poco más de centímetro y medio. Pero, si quieren ustedes pueden utilizar más corto o más largo, depende ya de ustedes. Y finalmente, corto el hilo de una longitud de 15 centímetros. Que es lo que después vamos a utilizar para amarrar las cabezas de los pejerreyes. Ahora corresponde amarrar los anzuelos. Entonces, vamos a colocar el anzuelo. Vamos a acomodar el hilo elástico. Y vamos a empezar a hacer el nudo dando las vueltas con el nylon alrededor del anzuelo. Y del hilo elástico. De manera que el hilo quede prisionero con estas vueltas. Así como están viendo en el video. Una vez que ya hemos dado unas 8 o 10 vueltas. Aseguramos el nudo sin ajustarlo completamente. Para que podamos acomodar las vueltas del nudo. Y también el hilo elástico. Para que quede en una buena posición. El hilo tiene como 15 centímetros. Entonces, como tenemos un extremo que está muy largo, lo jalo un poco. Para que no se recorte. Entonces, una vez que ya está listo. Voy a humedecer el nylon para que no se queme al momento de ajustar el nudo. Como ven, trato de tener cuidado cuando voy a jalar. Para no tener un accidente. Pueden observar ahora que el nudo quedó bien. Está perfecto y listo para el siguiente paso. En esta secuencia les quiero enseñar cuando estamos haciendo el nudo del anzuelo. Y el nylon no queda bien en su posición correcta. Lo cual nos va a impedir que podamos ajustar correctamente el nudo. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberar. Corregir el error. Y una vez que está corregido. Si aseguramos el nudo. Y repetimos el procedimiento de acomodar las vueltas y el hilo elástico. Cuando se nos presente un problema con el que le mostré. U otro. Cuando estamos haciendo los nudos de nuestros anzuelos. Debemos de corregirlos. Los nudos de los anzuelos deben de ser perfectos. Porque vamos a lamentar. Si el día de mañana. Por culpa de un nudo. Perdemos alguna captura importante. Aquí ya tenemos unos cuantos anzuelos listos. Y como verán. Trato que todos sean iguales. Vamos a preparar la espuma. Esta es una manera práctica que encontré. Para llevar conmigo. Varios setups de los que preparo. Porque muchas veces cuando estamos pescando. Se traba o perdemos el anzuelo. Y necesitamos tener algo a la mano. Ya listo. Entonces. Van a ver. Es muy sencillo. Estoy recortando todos los bordes. Porque prefiero. Que el espuma. Que el foam. Tenga. Que sea medio redondeado. Estos cortes semi transversales. Que estamos haciendo. Nos van a servir. Para poder. Enrollar después. Los líderes. Para acomodar. Adecuadamente. Los anzuelos. En el foam. Lo que hago. Es enrollar. El hilo rojo. Alrededor. Del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo. Del anzuelo. De manera muy sencilla. Como pueden ver. Para no tener. Los hilos. Sueltos. Va uno. Ahora va el segundo. Y así. Vamos a hacer. Varios. Antes. Ponerlos. En el foam. Teniendo varios listos. Ahora si. Procedemos. A clavarlo. En el foam. Y hacemos. Uno por uno. Es muy sencillo. Ven. Enrollamos. El líder. Alrededor. Del foam. Y queda. Perfectamente. Eso. Va a evitar. Que se enreden. Y después. Vamos a sacar. Conforme. Los vayamos. Necesitando. Siempre. Del último. Hacia el primero. ¿No? Empezamos. Siempre. Por el último. Que clavamos. En el foam. Van dos. Van tres. Y así. Iremos. Clavándolos. Todos. De un lado. Y de otro. Y va a ser. De una manera. Muy práctica. Para llevarlo. Conmigo. En mi pesca. Ahí. Lo pueden ver. Ya tengo. Uno. Tres. Como unos ocho. Enzuelos. Y lo pongo. Dentro. De una bolsa. Y eso. Va a ir. A mi casaca. Actualmente. Mis pescas. Casi. Ya. No utilizo. PGR. Siempre utilizo. Señuelos. Pero como esta vez. Había. Mucho viento. Y no dejaba. Trabajar. Correctamente. Con. Mis señuelos. Decidí. Utilizar. Uno de mis setups. Para. PGR. Como están viendo acá. Le he colocado. Un plomo. Y ahora. Vamos a ver. Como procedo. A. Colocar. El PGR. Retiro. Desenrollo. El. El. Elástico. Tomo. Uno de los PGR. Que llevo. Conmigo. Y. Lo que hago es. Ponerle una maderita. Por dentro. La boca. Para que le dé. Un poco de rigidez al cuerpo. Nido. Clavo. Y ahora. Lo que voy a hacer es. Asegurar. El. Anzuelo. En la cabeza. Del. pejerrey y con el alfiler termino. Y miren, miren cómo queda, derechito, perfecto. Esos pejerreyes, es un pejerrey que me va a durar bastantes lances y no se va a destruir rápidamente. Este es un esquema que preparé para mostrarles dónde capturé un lenguado. Lo vamos a ver a continuación. Como les conté antes, este era un día con mucho viento, así que con el pejerrey podía tener mayores chances de trabajar mejor. Así que de acá ya estoy regresando como de estar 100 metros adentro y vengo trayendo el lenguado. Ahí lo pueden ver, no sé, ojalá que lo aprecien en el vídeo, hasta que ahí sale. Es un lenguadito como de dos kilos y medio. No es muy grande, pero está bonito. Así que acá ya le estoy sacando el pejerrey, que ahí lo pueden ver. Es un bonito lenguado. Espero que les guste. Gracias por ver el vídeo. Déjenme sus comentarios y suscríbanse si les gusta mi canal. Gracias.